muy buenas a todos gente a un nuevo vídeo en este canal yo soy mb vos ya lo sabes y en este vídeo vamos a estar hablando de lo que se viene ni fútbol 20-25 claro con especial énfasis en los jugadores de la champions pam 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 si con especial énfasis en los jugadores de la principal competencia europea además con los epics que van a estar viniendo y lo más lindo de todo lo más jugoso el plato principal porque hasta ahora fue la entrada y quizá te presente el postre pero el plato principal en la próxima campaña no es la próxima campaña es la última etapa de esta campaña que nos va a dar lo que todos queremos que es lo que vos querés y claro mejor me decís quiero el número de teléfono de este repósito o de la china suave bueno eso yo no te lo puedo dar lo que te puedo dar son monedas porque la semana que viene vas a tener monedas en tu bandeja de entrada vas a tener que iniciar sesión todos los días porque no es joda regalan muchas monedas me encanta cuando pongan el título monedas gratis en lo que más me gusta porque pone contentos a todos así que no perdamos más tiempo y arranquemos que tenemos bastante información por delante primero el principal la parte de la campaña esta campaña especial se llama inicial es con muchos regalos por delante ya está a punto de terminar y va a darnos la mejor parte de toda la campaña vamos a la parte de detalles y en la parte de detalles nos vamos a enterar que el mismo jueves apenas iniciemos sesión vamos a tener un trato aventurado highlight del barcelona esto que significa una apertura en algunos de esos cuatro jugadores con de ferran torres anzufati o valde el que te falte lo vas a tener ese mismo día apenas inicies sesión sin tener que hacer nada pero además vas a tener dos eventos que se van a activar ese mismo día jueves el primero es un evento que se llama flexible que allí lo tenés es un evento contra la guía en el cual tiene que ganar un partido y vos ponen la dificultad es eso medio aburrido si medio aburrido pero es el evento que se va a venir y después tenemos otro que es el evento de los penales en el cual como siempre elegís un equipo ponés a tus mejores pateadores de penales y competís contra otros usuarios online en este caso por 20 mil puntos de experiencia y un programa de entrenamiento de posición se activan esos dos eventos y además te dan un regalo que es un jugador highlight del barcelona si todo eso te parece poco también te digo que se activa la última parte de la ronda de las misiones este mismo 25 de septiembre se activa la última parte de la ronda de misiones pero no viniste hasta acá porque querés saber cuántas monedas vas a tener la semana que viene y está muy claro está muy fácil vas a tener un montón de monedas un montón de monedas porque desde el jueves hasta el otro jueves todos los días que inicies sesión vas a tener el jueves 50 monedas el viernes 40 monedas el sábado 40 monedas el domingo 40 monedas el lunes 50 monedas el martes 40 monedas y el miércoles 40 monedas total 300 un espectáculo un espectáculo papi un espectáculo 300 moneditas en la próxima semana de fútbol y no son pocas hay que disfrutarlas porque entre todas entre todas las campañas bueno entre la campaña de inicio y además los eventos el smart asist que también va a tener la semana que viene la segunda parte atención con ese detalle ahora te cuento algo así que con todo eso la verdad se están juntando muchas monedas se están juntando muchas monedas así que ahorra ahorra y ahorra que en algún momento el epic llega hay que ahorrar mucho mucho tiempo y hay que tener paciencia que atención con el evento esto lo deje ser creo que no lo mencioné en vídeos anteriores el evento smart asist que todavía no lo hice lo tengo que hacer rápidamente el evento smart asist la primera parte es una cosa que no sé si dice no acá no lo dice es en el banner la segunda semana del smart asist que no hay banner acá que lástima porque si no lo hubiese en en playstation si está el banner a ver acá creo que no está el banner del smart asist en la segunda semana del smart asist si yo no leí mal y creo que no leí mal porque no suelo leer mal se puede desactivar en la segunda semana lo podés desactivar no no hay banner en playstation sigue hay un banner acá acá no está se puede desactivar el smart asist tenés el evento y lo podés desactivar recuerden que a partir de la cuarta semana de la tercera semana y después otra más hay una encuesta después voy a hacer una campaña especial con esa encuesta alguien que sepa muy buen inglés le voy a pedir que arme un comunicado lo voy a en un vídeo especial lo voy a poner para que ustedes lo copien lo pegamos y todos vamos a mandar el comunicado en distintos idiomas en inglés en japonés en lo que ellos quieran les vamos a decir lo que de verdad queremos del juego el mart asist por lo general no lo quiere nadie algunos usuarios le gustó a la mayoría no les gustó pero le vamos a escribir un mensaje a konami en esa encuesta en el que vamos a pedir de verdad lo que nos interesa del juego así que alguien con excelente inglés que me escriba un mensaje muy cortito con los modos de juego que queremos que es lo que le falta realmente hay fútbol y todos vamos a mandarlo todos los que vean ese vídeo seguramente copiamos pegamos vamos a hacer una campaña que va a estar buena acordate es lo que puedo hacer en lo que de este lado puedo hacer mucho más tampoco no sé si me van a dar bola probablemente no pero así son las cosas vamos ahora a la parte de los epics cuáles son los jugadores con bosteo o con doble bosteo que pueden llegar a venir a partir de la semana que viene creo que el panorama está muy claro creo que está muy claro yo te dije la semana pasada que todos esos epics estaban en el rúster claro me faltaba en esta entonces te dije no creo que vengan los del milan porque en esta no estaba en la base de datos lo agregaron y listo que tanto que tan difícil puede ser lo han hecho así que ahora me parece que lo que sigue si es fútbol inglés es fútbol inglés esto no son todos los epics hay más hay más pero a mí me parece que se va para este lado me parece que se va para este lado pues el owen puede ser lo puede ser cantona podrá ser rosicky verbato no sé ni siquiera cómo se está armando el pack a lo mejor es cantona rosicky verbato a lo mejor es ver can cantona rosicky la verdad que no sé qué van a mezclar ojalá owen y lo estén juntos tiene pinta de que sí porque es un pack muy fuerte son muy buenos los dos tanto denny lo como michael owen con camiseta del manchester united son muy buenos así que estos son los epics que seguramente van a venir del fútbol inglés la semana que viene en el fútbol el 20-25 en el terreno de los players of the week de la champions pam 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 a ver de qué se viene de qué se trata ya te anticipo excelente semana muy buenas cartas te anticipo me parece superan a los players of the week así que atención atención porque te va a gustar a ver comenzamos nuestro recorrido por el multicampeón el dueño de la competencia esto es mío en mi copa si tenés razón es el real madrid en el cual siempre arranca de menor a mayor siempre va subiendo rudiger apareció en un momento clave para darle la victoria al equipo merengue y se encabina hacia champions 16 obvio falta muchísimo pero es uno de los principales candidatos naturalmente rudiger siempre aparece en los momentos difíciles después tenemos a coco en este caso con la camiseta espero haberlo dicho bien o coxu no sé no sé olvidarte no tengo idea lo vamos a decir así el mediocampista central que ahora juega en el benfica muy buena actuación gol de tiro libre para la victoria de su equipo y después tenemos a van derson que se ha destacado muchísimo lo puse lateral derecho no lateral izquierdo no juega los dos laterales este chico pero le puse lateral derecho jugó como lateral izquierdo así que atención porque ahí me equivoqué en la imagen puede venir naturalmente de los dos costados porque juega los dos pero no jugó de lateral izquierdo me parece así que atención con van derson que tuvo una muy buena actuación en la victoria 2 a 1 del mónaco contra el barcelona no te gustó hay más tenemos a nico gonzález debut goleador para el argentino con la camiseta de la juventus jugó como mediocampista por la derecha mdd siempre por lo general es extremo prolífico todas las cartas de nico gonzález fueron extremo prolífico veremos veremos a lo mejor lo hacen de extremo móvil a lo mejor lo hacen omnipresente su juego muy rápido eso es una de las virtudes de nico gonzález tenemos a juli tillemans gran remate bueno omnipresente con buenas virtudes este jugador que fue figura con un gol en la victoria de gaston villa hasta ante el young boys y después tenemos a taisen maeda también de muy buena actuación jugó como extremo izquierdo en la victoria del celtic en la primera jornada además el japonés y a ellos les gusta poner a sus compatriotas y está bien están orgullosos de tener compatriotas en la máxima competencia del fútbol mundial pasamos a la próxima predicción y no es menor te dije las cartas son muy buenas son jugadores muy top no es una semana floja todo lo contrario tenemos a griezmann lo puse como segundo delantero podría llegar a venir como m o yo creo que jugó como segundo delantero en la victoria del atlético de madrid 2 a 1 tenemos a ibera no 2 a 1 sí 2 a 1 con gol de josé maría jiménez al final en el último minuto si empezó perdiendo lo vi el partido empezó perdiendo y lo definió josé maría jiménez sobre el final gol de griezmann de derecha creo que fue el gol y le pegó de sobrepica al arquero era ese el gol me parece que sí después tenemos a ibrahim konaté también jugador muy importante en la victoria del liverpool ante el milan porque empezó perdiendo pero rápidamente puso el liverpool con los dos centrales con konaté y combat mike por encima del equipo de milano y allí obtuvo la victoria y después uno de mis preferidos victor yokeres lo voy a poner acá lo voy a poner en los players of the week lo voy a poner en la sopa voy a abrir un paquete de oreo y va a aparecer victor yokeres voy a ir al mcdonald's y en el combo cuando agrande el combo va a venir victor yokeres voy a hablar con mi viejo y decir papi que trae a victor yokeres abro el auto y el conductor es yokeres en el cajero del supermercado el con el cajero va a ser victor yokeres quiero que venga la carta de yokeres porque es uno de los nueve del momento así goles todos los fines de semana viene no no viene nunca pero yo lo pongo igual en las predicciones fue una de las figuras también del sporting en su victoria en la primera fecha faltan los jugadores con potenciador sí pero antes déjame decirte que llegaste hasta acá completito el vídeo con toda la información y todavía no dejaste un like todavía no te suscribiste al canal y todavía no activaste la campanita tres acciones que puedes hacer en menos de 60 segundos así que rápidamente te suscribirse al canal activas campanita y dejas un comentario de los leo y te lo respondo como siempre si activas campanita llegas primero que nadie es importante a mí por lo menos me ayuda un montón dos jugadores con potenciador se me ocurrieron deberían venir tres número uno mi chiquitín mi chiquitín mi chiquitín alemán no lo amo que jugador como funciona ni fútbol encima tengo una carta player of the week de kimich nunca la quiero sacar del equipo todos epics tengo pero lo dejo aquí mich porque lo amo lo amo lo que rinde este muñeco mi chiquitín jugó del lateral derecho el bayern múnich es una máquina cualquiera puede venir harry kane hizo 164 goles puede venir harry kane musea las dos asistencias puede venir museal o lice también la propia puede venir o lice y mich dos asistencias puede venir y beach cualquiera puede venir prácticamente desde noyer hasta harry kane pueden venir todos veremos yo elijo aquí me ha hecho pueden venir un montón de jugadores de verdad del bayern múnich vamos a ver con qué se las trae y después david raya doble tapada la viste la atajada de este muñeco que locura contra retegui en el empate contra atalanta ataja y después ataja el rebote es cierto que retegui cabeza un poco al medio pero el reflejo de este chico impresionante la doble atajada arsenal 0 atalanta 0 arsenal 0 el gran culpable david raya que si viene potenciado ojo porque tiene buenos números ya vino una carta de raya muy buena en champions ojos y repiten a ver cómo viene la parrilla final entonces a mí me parece que es una buena semana a mí me parece que es una buena semana me parece que no está nada mal hay jugadores para todos los puestos son nombres muy importantes y si están chetaditos conami ponerte las pilas muchas gracias por llegar hasta acá nos vemos en el próximo vídeo hasta luego